El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. El Santo de la Escoba. Hoy 3 de noviembre recordaremos la vida de San Martín de Porres. Era demasiada la procesión de enfermos que Fray Martín recibía en el convento en donde era hermano. Los frailes comenzaron a sentirse molestos, solo faltaba ocupar sus celdas, tan llena estaba la casa. El superior vio que se debía tomar alguna medida y se quejó con su humilde servidor. Ya nada más, nuestro convento no es un hospital. Vea cómo llevar a esa gente a otro lugar. Los enfermos son el mismo Jesús. ¿Su merced quiere que yo eche a Jesús a otra parte? Respondió humildemente Martín. Después de una respuesta como esta, no había otro camino que continuar recibiendo a aquellas semejanzas de Jesús sufriente. En otra ocasión llegaron dos pícaros adiantes pidiéndole a Fray Martín que los escondiera en casa. Los perseguía la policía, después de prometer de rodillas y con las manos juntas, que nunca más harían mal. Ni siquiera a un mosquito, Fray Martín les mandó a esconderse debajo de un colchón. La policía llegó y le preguntó si estos hombres estaban allí. Sí, búsquenlos por ahí. Puede ser que sí, puede ser que no. La policía quiso revisar el cuarto y no encontró a nadie. No sabemos si estos hombres se hicieron invisibles. Solo sabemos que cambiaron de vida. Si no fuera por amor a Dios, si al menos por el susto que se llevaron. San Martín de Lima es representado con una escoba en la mano, pues pasó toda la vida en el trabajo humilde de un convento dominico, como encargado de la limpieza. En Primera de Peros, capítulo 4, del versículo 9 al 11, se nos dice, Como buenos administradores de las diversas gracias de Dios, si alguno habla, sean palabras de Dios, si alguno presta un servicio, háganlo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.